Hola, soy Raimond Arola y quiero presentaros el último libro que acaba de salir, que es el libro del agua y el fuego y como subtítulo el enigma de Lucatío. Es un libro cortito, es un libro distinto de los otros, pero los textos son distintos. Este libro lo he enfocado mucho en relación a mi idea de la alquimia, que creo que es la misma idea que tenía Lucatío y aunque yo hable mucho de la alquimia porque creo que es lo mejor, también deberíamos pensar que la alquimia es sinónimo de hermetismo. Hermetismo que no de ocultismo. Siempre estamos en esta disyuntiva, ocultismo, el mundo de que todo vale con la idea de una, entre comillas, seriedad conceptual, de trabajo, de método, aunque hablemos de cosas que la academia todavía no ha asumido o que no quiere asumir. Cuando digo hermetismo la gente busca en en Wikipedia o en Google, donde sea. Hoy en día, a partir de la mitad del siglo pasado, del siglo XX, el hermetismo se relaciona con un movimiento filosófico, que es el corpus hermético, que final de la antigüedad y que en el renacimiento se recupera y que explica todo el pensamiento de un Hermes Trismegisto, personaje extraño, mítico, etcétera, pero que en el renacimiento tuvo un valor extraordinario que se compraba incluso con la Biblia, ¿no? Es decir, un libro de la época de Moisés. Luego se demostró en el 17 que era falso todo esto y fue uno de los elementos que sirvió también para atacar con profundidad al pensamiento mágico hermético, ¿no? Pero hoy en día se considera hermetismo todo aquello que es una filosofía, una filosofía neoplatónica, punto. Pero también, y esto no es tan conocido, hermetismo, sobre todo, posteriormente, cuando se demuestra que no eran textos tan antiguos, también se refería a la alquimia, al arte de Hermes, el arte o la ciencia de Hermes. Aquí me es confuso el sentido. Y yo quería en este libro hablar un poco de esto y lo titulé el libro del agua y el fuego por distintos motivos, pero básicamente para dar ya un punto de partida relacionado con los elementos, con la filosofía y con la dinámica elemental de lo concreto. Y básicamente a partir de una idea, que es la coincidencia de los opuestos, una idea que también es del final de la Edad Media. Estos opuestos, que en este caso sería el agua, que siempre desciende, el fuego que siempre asciende, este es un poco el estribillo del libro, que empieza en varios capítulos en este movimiento. Tiene que ver también con el cielo y la tierra, evidentemente, con el sol y la luna, con el padre y la madre, con el triángulo con el vértice hacia abajo, que significa el agua simbólicamente, con el triángulo con el vértice hacia arriba, que es el símbolo del fuego, y luego con la conjunción del agua y el fuego. Es muy interesante porque todo el mundo, desde los estudios de los elementos, desde el antiquísimo I Ching, este libro que solamente son unas rayas, una cosa extraordinariamente fabulosa, yo creo que es, y antiquísima. Si nosotros ponemos el fuego arriba, y el agua abajo, hay una separación. Porque es como poner los trigramas del I Ching del cielo abajo, ahí perdón, arriba, se van, y los de la tierra abajo. Entonces, en la primavera, en el I Ching, lo que yo busco, esta primavera eterna, este oro filosófico, sería al revés, poner el cielo abajo y la tierra arriba, ¿vale? El fuego abajo y el agua arriba. Entonces, por tendencia natural, el agua va a bajar y el fuego va a subir, y ahí se crea esta reunión, esta coincidencia de contrarios. Esta materia, esta materia tan extraña, que es lo que buscan todos los alquimistas y todos los pseudoalquimistas, y que ha dado pie a confusiones terribles, ¿eh? La primera materia, este encuentro primero entre el sol y la luna, entre el agua y el fuego, el padre y la madre, ¿no? ¿Qué es el principio del Soma Neumáticos? El Soma Neumáticos es una frase griega que utiliza Pablo, San Pablo, para explicar que nacemos en un cuerpo corruptible, mortal, pero que renaceremos en un cuerpo espiritual. Neumáticos, de donde viene la palabra neumático, ¿eh? Es decir, espiritual, de aire. Renaceremos en el cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual es el sentido último de la alquimia, el cuerpo dorado. Evidentemente hay un sentido vulgar, que es hacer oro y convertir todos los metales en oro, en los cuales los antiguos lo explicaron muy bien con el mito del rey Midas. El rey Midas, porque ayudó a Sileno, que era el maestro de Baco, de Dionisos, se le ofreció la posibilidad de hacer lo que quisiera y tener lo que pidiera, ¿no? Y pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Le fue concedido. Pero al cabo de un día se dio cuenta que era terrible. Era terrible. Porque cogía el vaso para beber agua y se convertía en oro. No podía comer, no podía hacer nada, ¿no? Fue terrible. Y luego, bueno, el tema continúa. Es el oro de los avaros, es el oro exterior, con el cual mucha gente quiere hacer oro. Hay mucha ambición y, en cambio, el oro de esta conjunción de opuestos es un oro que nace en otra dimensión, en otra realidad. Es un oro que intenta explicar la alteridad del mundo. Y por esto el subtítulo es El enigma de Lucatio. Hay un enigma en la inspiración. Hay un enigma que tiene que ver con el arte también, con la creación artística. Hay un enigma que tiene que ver con la creación artística. Pero ¿qué es fundamental para comprender todo la espiritualidad? Es el hecho de que existe una materia particular que a la vez es universal. Es una paradoja terrible. Pero es una paradoja que yo no comprendo porque el cristianismo no la acepta más abiertamente. Porque su religión se basa en esta paradoja, donde Dios nace en un momento de la historia, en un particular absoluto, pero a la vez es el Dios universal absoluto. No se puede comprender el dilema del hombre Dios. Los alquimistas que, como digo, los que conocemos más son la alquimia europea, pero que también se ha estudiado la asiática, sobre todo la china. La alquimia habla de esta materia, de esta primera materia, que es otra cosa del mundo exterior que conocemos. Es una materia viva. Es una materia que, si los ecologistas que está tan de moda lo comprendieron un poco, lo entuyeran mejor, se darían cuenta que es lo que están buscando. Es la pureza. Por esto el misterio marial, por esto tantas cuestiones relacionadas con la pureza siempre en la tradición cristiana, en la budista y la chamánica. La necesidad de la pureza para comenzar a reencontrarnos con otras dimensiones, con otros mundos, o mejor dicho, con el otro mundo. Esto es un enigma. Esto es un enigma. Cateo mismo, cuando escribía, cuando decía, yo no he escrito este libro, este libro se ha escrito él mismo. Yo lo leo, como lo puede hacer usted, como lo puede hacer tú, ¿no? Yo leo este libro, en el cual he sido un vehículo, y esto cualquier gran artista va a decir esto, va a decir lo mismo. Yo soy el vehículo de una creación. Y cuando se creen que depende solamente de él, pues bueno, que hagan lo que quieran. Hoy en día no está muy bien visto esto de la inspiración. Parece una cosa de antaño, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, hay una alteridad espiritual. Hay este mundo y el otro mundo. Y todo lo que es espiritualidad de este mundo está muy bien, es muy necesaria. No vamos a discutir, no vamos a contraponerlas. Pero el enigma de que estos personajes, que además en la tradición taoísta, por ejemplo, y en la hindú, pero en la taoísta especialmente, les encanta, ¿no? Este personaje ignorante, menospreciado por todo el mundo, que nadie le hace caso, pero en cambio lo sabe todo, lo sabe todo. Es el sabio que vive en una cabaña alejada de todo el mundo. El taoísmo, que es la gran tradición de este tipo, y que René Guénon dijo que Luicatio tenía mucho de taoísta. El taoísmo, si no hubiese sido por el encuentro con el budismo, que es uno de esos grandes encuentros que se dan en la historia, hubiese desaparecido. Porque no les importaba explicar el libro. Y quizás no tendríamos de explicar el libro de Catio ni... Pero bueno, estamos en esta tecitura y la continuamos, ¿no? Porque Catio era un pintor, no era un erudito, no era un sabio, de eso que lo saben todo y lo tienen todo. No, no, él era un medio que escribió unas cosas realmente extraordinarias de esta alteridad. Por esto digo el enigma de Luicatio. Sería el enigma, de hecho debería ser el enigma de la alteridad del otro. Por ejemplo, hay otra realidad, ¿no? Y esta otra realidad, en nuestro lenguaje, sería el arte divino. El arte de los genios. De los genios marcados por la fuerza de la divinidad, ¿no? ¿Qué ha significado esto? Claro, ya le estamos dando un lenguaje religioso. Cuando yo no quisiera en ningún momento darle un lenguaje marcadamente, en una categoría marcadamente, pero tengo poco recorrido personalmente, ¿no? Lo que sí que es verdad es que esta alteridad nace en el mismo lugar que nace la otra realidad. Es como símbolo de la Y, ¿eh? Tiene un palo, una raíz que se divide en dos, ¿eh? El camino de este mundo y el camino del otro mundo, ¿eh? En los libros esto lo han hablado muchísimas veces, es la letra de Pitágoras, es la letra simbólica por excelente, decía, pero el eje es el mismo. Y este eje, y quizá por esto la Iglesia ha tenido tanto miedo a estos temas, es el lugar, es el lugar prohibido, es el lugar de difícil acceso, es el lugar que es mejor, si nuestro espíritu, nuestro ser no es muy potente, mejor no ir, ¿eh? Es el secreto. El secreto es una realidad que está en el fondo de la creación y en el fondo de nosotros mismos, peligrosa, 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 porque puede destruirnos si no estamos preparados, puede matarnos o puede convertirnos en impíos. Pero claro, si no conocimos esta raíz, nos quedamos en una de las dos ramas que salen de la Y y, bueno, pues partimos, no partimos de ninguna base, de ningún fundamento. Y es cuando se crea, en un caso, la academia más estricta, más lógica, más rancia, hablando de humanidades, no de otras cosas, y por otra parte los ocultismos más salvajes, ¿no? ¿Qué hacen misas negras sin saber de qué va? ¿Qué hacen? El cuarastadmo del culto al diablo, sin saber qué es y qué significa. Bueno, se convierte en un juego contra eclesiástico, y yo lo comprendo, ¿eh? Porque lo que pretendo es mostrar alternativas, no el camino en sí, porque sería una vanidad importante por mi parte, que no puedo permitirme, sino buscar alternativas de viaje a este lugar oculto, ¿no? A este lugar enigmático, donde está el enigma, el enigma terrible que protegía la ciudad de Tebas, ¿eh? Y que debía resolver, y todo el tema de Edipo, etcétera, ¿no? Estos dragones terribles en la mitología nórdica, o en muchas mitologías, que guardan el lugar secreto, el lugar íntimo, donde el hombre y la debilidad se han reencontrado, o se pueden reencontrar, ¿no? Este sería un poco, yo creo, el motivo de Lucatio, y el motivo que él, por siguiendo la estela, he escrito estos libros. Gracias por ver el video.